Ingeniería en Sistemas Estamos aquí en Gran Fondo que es un número telefónico y tenemos a Adriana ya a la casa, me metes el atleta en la boca Diego, tu que vas a estudiar? Ingeniero en Sistemas Oye, vamos estudiando Ingenieriza, tu que vas a estudiar? Ahí tienes el diseño Inseño gráfico Inseño gráfico Enseño gráfico Y Blackberry Mentira Que dice Yenia Chocolatito? Si, no se que mierda dice ahí Checan lo que dice Quiero un chocolatito Ese no es mio, esa es la de semana Quiero un chocolatito Bueno nos vemos Hola La primera transmision es vivo con Diana Y estoy mas grande que ella No es cierto Yo ya esta mas alto El Hice En serio? Se supone que la protagonista queda Y yo que voy a hacer? Solo hablar? Saludos a Andres Saludos a Alex Saludos a mi mamá 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 ¡Saludos! Hola, vamos a ver el Facebook al último que dijiste que está bien, pero es el monito. ¡Mierda! ¡Qué feo! Hay que hacer una TweetKan con ella. No me la culpa. ¿Qué es eso? Nomás todos nos miramos. ¿Qué es eso? ¿Qué es una TweetKan? En vivo te miramos. Dame un abrazo. ¡Aww! ¡Qué bonito! Ya, ve. Quiero verlo, ¿se puede ver?